Las casas rojas o amarillas, bueno los techos, le dan otro sabor, otro color, otro un toque especial a los pueblos Y esto se ve espectacular Wow, que bueno que está despejadito, despejadito Miren que tal, eh Una chulada Todo acá se llena de carros, de puestos, de gente El día del santuario que es el tercer domingo de enero Todos los años Se llena de muchísima gente Muchísima gente viene aquí al santuario Y miren de este lado queda el palacio municipal Qué padre, qué padre Y miren, hasta allá a lo lejos se ve el municipio de San Juan Yomi Ojalá todo salga bien Lleguemos hoy hasta allá Nos las vamos a aventar caminando también Se logra ver ahí un poquitito El centro del municipio de San Juan Yomi San Juan Yomi tiene muchísimas agencias Las que se ven ahí, miren Todo el contorno Se ven ahí muchos pueblitos Y esas son agencias del municipio de San Juan Yomi Qué padre Y nosotros estamos ahorita En Santiago Nandicha Ya se está nublando Va a caer el agua temprano Vamos a bajar por Estas escaleras Igual son Un chingo de escaleras Escalones Para bajar Al centro de Santiago Nandicha Oh, miren Y aquí este Está esta rampa Para Personas Que vienen en silla de ruedas O carretillas O diablos Lo que gusten subir Pero si está algo inclinado Tengan cuidado Tengan mucho cuidado Esa es la carretera que viene de Calagiaco Y miren Son un chingo de escalones Para llegar hasta allá arriba Al La capilla del pedimento Son un buen Un buen De Escalones Ya las bajé Pero Me costó Es que Como la canción que dice Que de subida se siente bonito Pero Cuando baja Eso duele mucho Voy a amanecer bien Adolorido Mañana Bueno A rato Incluso Ya voy a quedar bien Adolorido San Diego Nandiche Ojalá nos demos La oportunidad De poder venir Al santuario Porque si se pone muy bueno Muy bueno Miren Ya es mediodía Y acabo de almorzar Apenas Más de mediodía Almorcé aquí En un comedor Que se llama El paso Depósito O meselánea El paso Está bien rico Y barato Una carne enchilada Pero si me enchilé Un buen Vamos a la iglesia Y Y ahorita Vemos Que hacemos Creo que aquí No te dicen nada Si grabas Porque pues es un lugar Turístico No es Normal que mucha gente Venga A visitar el pueblo A grabar Y todo el rollo Les digo que todo este Espacio No creerán Como se llena de De puestos De gente Que hasta ni puede uno Caminar casi De tanta gente Que hay Vamos a llegar Acá A la iglesia Aquí ya está La iglesia Miren Bienvenidos Santiago Santiago Nundiche Pueblo de fe Dulce nombre de Jesús Comedor comunitario Miren Hasta ahí arriba Quedó La capillita Del pedimento Y nosotros Vamos acá A entrar Se ven De veladoras Estampas Llaveros Rosarios Acá en la iglesia Órale Qué bonito Qué bonito Qué bonito Está esto Miren Vamos a acercarnos Más A ver si No nos dicen Nada Dicen que El santito De acá Es muy Milagroso Yo quiero Salud Y amor Y un poco De dinero Y hablé Con El encargado De la iglesia Y Pues sí Sin problema Grava Dice Aquí no es necesario Que le pidas permiso Al presidente Porque Fíjense La manera De ver las cosas Al contrario Ustedes Los que Se dedican A eso Nos hacen Publicidad Dijo Y eso Es muy Cierto Quizá No sea La intención Por el cual Vengo Pero Pero pues sí Al final de cuentas Es eso Ustedes Ven el video Conocen el lugar Se vienen Al santuario Y Muy bonito Santiago Nondice Santiago Nondice Con esta chilena saludamos a toda mi raza de mi lindo Oaxaca En especial a mi gente bonita de San Cristóbal a Moltepec Báilale paisano con la rana de Oaxaca En especial a mi gente bonita de San Cristóbal No me avergüenzo de ser quien soy, ni de donde vengo Simplemente ser mixteco, ese es mi orgullo Que no paliente, Catajani yani No me avergüenzo de ser quien soy, ni de donde vengo También saludamos, con mucho cariño A todos mis paisanos que radican en la Unión Americana ¡Ánimo compas! ¡Qué saborcito! Muy bonito este lugar Miren La gente que viene de Calajeco Llega ahí donde está el pedimento Baja por todas las escaleras Llega aquí a la iglesia A la misa Y después de la misa se van todos A comer porque La mayordomía Da de comer en esa casa que está allá Miren Esa casa que está Ahí miren Ahí todo el tiempo Este Bueno desde tembarnito Empiezan a dar de comer De tomar Está muy bonito Están muy organizados acá Porque Hay mayordomo Pero el mayordomo no hace la fiesta No da de comer en su casa Sino En Esta construcción que vemos ahí Que ahorita de este color naranja Y ahí hay espacio para que toda la gente coma Miren Y acá abajo está el palacio municipal Y Pues Nos vamos Vamos a San Juan Yomi Que está Hasta allá Y Nos Vamos a ir caminando creo Y ahorita donde nos alcanza un carro Vamos a Petirle raya A ver si Nos tira amparo Traemos poco dinero Entonces Pues si Vamos a batallar un poco Pero Pero pues nada es imposible Muy bonito eh Visiten el santuario Ay por cierto En el comedor donde comimos Se llama el último paso Bueno es un chiste local Porque justo al ladito está el panteón Entonces Se llama el paso Pero La gente de aquí le puso el último paso Pues cuídense amigos Y Vamos a seguir Bueno pues Vámonos para San Juan Yomi Y Miren ahí está el kiosco Vamos caminando a ver Donde nos alcanza Un carro Y ojalá nos eche un rey Y se ve que va a llover eh Se ve que va a llover A ver donde nos alcanza el agua Santiago Nondichi Es un lugar muy bonito La gente Muy buena onda Sobre todo Lo que nos dijo el señor De la iglesia Que No es necesario Pedir permiso ahí A Al palacio municipal Porque pues Tienen un acuerdo Que La gente que viene a grabar Es por el bien De ellos Porque se les hace Este Publicidad Así es que pues Vamos a seguir Vamos a seguir Nos vamos Caminando Están pasando varios carros Entre ellos muchos taxis Pero Ahorita vamos a preguntar Primero Cuando nos cobran Hasta allá Porque Si la verdad Andamos Un poco limitados De Recurso Buenas tardes Aquí Y por cierto Hablan mixteco Dejen sombrero Este Y Pues está muy cerca De Clayaco Muy muy cerca Pues seguimos amigos Y vamonos a San Juan Ñomí A esta dirección Queda hasta por allá Pero nosotros Nos vamos Por la Carretera Llevamos en Chinga Para San Juan Ñomí Y fíjense que Algo muy común En todo el estado De Oaxaca Es el camino De los pueblos Están En serio En pésimas condiciones Y esta solo es una parte Porque nos platican Que más abajo Está muchísimo peor Este Igual ya pregunté Me dicen que De aquí de Santiago Nondiche A San Juan Ñomí Son Dos horas Yendo rápido Caminando así Rápido Pero Pues yo que voy Observando todo Me voy a tardar Cinco o seis horas Entonces ahorita Vamos a A ver como podemos Movernos más rápido Porque miren igual Ahí se ve que Ya va a caer El aguacerazo Ahí miren como ya está Bien Oscura La La nube Incluso se ve que Ya está lloviendo En partes Entonces pues Estos son los caminos De Oaxaca Señores Y señoras Muy Muy feas Muy No, no feas Sino que pues Nadie les dio Mantenimiento Ahora se están Acabando Miren Estos caminos Se supone que son Caminos Pavimentados Con Carpeta asfáltica Pero Pero miren Están peor Que una terracería En partes Está Más o menos Bonito En otras Está Muy deteriorado El Camino Entonces Pues ojalá El gobernador Del estado Vea Que incluso Ya vinieron A recorrer Pero Yo me he puesto A pensar Que es pura Politiquería Todo eso Que vengan A los pueblos A decir Que van a arreglar Sus caminos Que que les hace falta Y pues Según yo No En mi pueblo No No hay ningún avance Pero estos son los caminos De Oaxaca Y este es el tramo Que va de acá De Santiago Nondiche A San Juan Y ome De verdad No lo tomen a mal Aparte de eso Este No creo que se logre Distingir bien Por el tipo de cámara Pero miren Esta Coneta Ya es Y es una Barranca Ya se está Convirtiendo En una Barranga Y Y nadie Dice nada Nadie Hace nada Este Pues seguimos Más abajo Está ahí El puente Ojalá Del río Mexteco Ojalá Ahorita podamos Grabar un poco Venía dando vueltas En la carretera Alcancé unos Muchachitos Creo que son Del Secundaria Me imagino Entonces Bueno Los vi Ellos venían Cortando camino Entonces Les hablé Les dije Que si Los podía seguir Y ahora Vengo aquí Caminando En un punto Donde No sé si Vaya bien En el camino O no Porque Ellos se quedaron Atrás Y ahorita Que se quedaron Y yo hasta dije A lo mejor Están Planeando algo A lo mejor Nomás vinieron A dejarme hasta acá Y ellos Se regresan Se van por otro camino Pero no creo Primero Vamos a llegar ahí No me acuerdo Cómo se llama Esa agencia de allá Morelos parece O Hidalgo No me acuerdo Pero el chiste Es que Hasta ahí Vamos a salir Ahorita Ahí está Un puente Enorme Que pasa un río ahí Entonces todo Ahí vamos a Andar ahorita Recuerden que venimos Del tramo De Santiago Nondichi A San Huayomi Y venimos ahorita Por la vereda Ojalá Y no nos agarre la lluvia Por acá Por Este tramo Porque no hay ninguna casa Ni nada Entonces no traigo Ni impermeable Ni Ni nada Por el estilo Entonces Si voy a batallar Pero ojalá Que esto salga bien Miren Si empezara a llover Ahorita Bien Podría cubrirme De la lluvia ahí Pero Voy a seguir Y empezó a chispear Un poco Entonces Este Pues aquí ya se ha vuelto Una Incógnita Porque Los chavitos Con los que venía Ya se quedaron atrás Vengo siguiendo el camino Nada más A ver Ojalá que si salga yo Hasta allá Miren Que bonito Ahí vamos Voy a terminar Bien quemado Olvidé agarrar Un sombrero Una gorra Y Miren Como me veo ya Bueno De por si soy morenito Pues pero Pero ya Con tanta Contando sol Y ahorita Afortunadamente Está nublado Pero Quien sabe que tiempo Dure esto Si llueve Pues bien Pero si sale el sol Otra vez El tiempo que quede De sol Pues nos va a ir quemando Son Como a las Tres de la tarde Aproximadamente Entonces Pues vamos a darle Yo creo que llegando Al puente Vamos a tomar Un taxi Para que Nos lleve Hasta San Juan Yumi Creo No soy seguro Pero Pues esa es la idea Porque si Es un tramísimo Caminando Ya vamos a salir A la carretera Creo porque Ya se escuchan El sonido De los carros Pero ahora Lo que no sé Es que Es que ahí Había varios caminos Entonces No sé si Si no agarré Uno mal A la derecha Y voy a salir Más arriba Porque En sí Voy a salir Mucho antes De llegar A la Comunidad Que está Allá abajo Donde está El puente Pero bueno No importa Ya avancé Un poco más Cortando aquí Camino Ya encontré Carretera Miren Ya avanzamos Un chingo Hasta allá arriba Queda Nondiche Nondiche Se ve ahí Un poco La iglesia Ya venimos Caminando El amor Como media hora Pero si Nos hubiéramos Venido por El Camino Donde pasan Los carros Todavía no Llegáramos A esta parte Bienvenidos A Morelos Agencia De Santiago Nondiche Morelos Entonces Agencia De Santiago Nondiche Y De ese lado Está su capillita Si me da Curioso Este Ya está Lloviendo Y empezó A A llover Yo creo que Vamos a refugiarnos Un rato Aquí En el Techado Para no Mojarnos Porque No traigo Impermeable Ni nada Entonces Vamos a refugiarnos Un rato Allá Y de ahí Seguimos La capillita De Morelos Santiago Nondiche Ya está lloviznando No está lloviendo Fuerte Pero Este Pues no podemos Caminar Porque Nos vamos a mojar Miren Ahí está El puente Creo que Es Del río Mixteco Si no me equivoco Miren Vamos a esperar Que termine De llover Y Continuamos Vamos a estar Acá Debajo De este Techado Ya llevamos Como a 40 Minutos Acá Y Pues no para De llover Está como Lluviznando Nada más Entonces Este Pues mejor Nos vamos Aquí es Morelos Y seguimos Vámonos Vamos a caminar Un poco Y donde nos alcance Un carro Un taxi Y al carro Que sea Le hacemos parada A ver A ver Donde nos lleva Si porque Si esperamos Ahí a que Pare de llover Bien Pues no No creo que Deje de llover Completamente Entonces pues Mejor nos vamos Les digo que no llovió Muy fuerte Está lloviznando Nada más Pero pues es la lluvia Que más moja Miren el puente Se llama Morelos Así se llama El puente Y miren Aquí hay una desviación Para Cañada Tierra Blanca Ignacio Zaragoza Y Loma Y Tunuma Todas esas son Agencias De Santiago Nundiche Este es el puente Este Morelos Aquí el río Que pasa Está Grande En Una ocasión Recuerdo Que ya no pudimos Pasar acá En este puente Porque Había terminado De llover Bueno Más bien Todavía no estaba El puente Porque pasaban Por una Como Tipo Vado Entonces El puente En sí Como tal Todavía no estaba El puente De hecho Reciente Tiene poco Que Vieron El puente Y no pudimos Pasar Por ahí Así pasaba El camino Miren Pero Muchísima Agua cayó Que no pudimos Pasar Este puente Tendrá Unos Tres Años A lo mejor Y el río Me parece Que se llama Río Mixteco Miren Que bonito Que bonito Ahí en ese Techado Estábamos Y ahí arriba Queda Nondicha Pues sí Ahí está Amigos Miren La foto Del recuerdo Acá En el río Mixteco Ja 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 Pues Seguimos Avanzando Hacia San Juan Miñumi Web B Gracias por ver el video.